Hola a todos, hoy prosiguiendo mi programa Cita Caracas en el 2022, hoy les traigo Santa Clara. Comencemos. Música No veo que con el centro portugués que lo tengo a mi espalda, ya les muestro. Si tú venezolano o venezolana viviste alguna vez en esta organización y hoy en día estás viviendo fuera de la frontera de Venezuela, bueno, con esta serie de videos estás actualizado o actualizada en cómo se consigue la ciudad de Caracas, en este caso esta organización Santa Clara en el 2022. Paramos acá. Comencemos desde allá donde venimos y hacia allá es donde vamos a continuar. Por acá tenemos un parquecito que es donde vienen los vecinos a ejercitarse y seguimos caminando rumbo a Boulevard de Café. Seguimos transitando a lo largo de este parque que nos conseguimos acá en Santa Clara y le vamos a mostrar en pantallas una escultura que se encuentra apostada en este mismo parque. La escultura en cuestión es esta que tienen en pantalla. Vamos a enviarla para mostrársela a los venezolanos que quizás vivieron en esta organización, pero que por ahora han decidido no regresar a Caracas o decidieron no hacerlo nunca más. Bueno, con esta serie de videos están actualizados o actualizadas en cómo está la ciudad de Caracas en este año 2022. Vamos a hacer un paneo por acá para mostrarles, así como se consigue esta organización en el 2022. Paramos acá. Vamos a hacer un paneo, así como se consigue esta organización en el 2022. Seguimos bajando por acá para seguir mostrando a todos ustedes cómo se consigue este sector de Caracas en este año. Ya lo que nos queda es una semana para culminar el año. Hoy es 25 de diciembre. Vamos a seguir mostrándoles a todos ustedes para que vean en pantalla cómo se consigue este sector. Hemos llegado a este punto. Observenlo. Vamos a hacer un paneo muy lento para que puedan apreciarlo. Y por allá a donde van esas dos señores que nosotros vamos a descender. Vamos a hacer un paneo por acá. Observen. Así es como se consigue este sector de Caracas en este año 2022. Paramos acá. Quizás en unos años este parque ya no exista y exista un centro comercial. Eso no lo sé. Pero así es como estaba en un año específico. Si ustedes me están viendo en el año 2030, bueno, están viendo cómo era en el 2022 este sector de Caracas. Y ya llegamos al kiosco que dice El Buen Ciudadano. Aquí tiene un parque en la parte de atrás. Ya se lo vamos a mostrar más de cerca para que lo puedan apreciar en pantalla. Observen. Este es el parque que yo les había hecho mención, que ya les había mostrado previamente. Y por allá es donde vamos a continuar. Allá de lo lejos como que tenemos los naranjos. No estoy seguro. Si ustedes vivieron por esa zona, déjenme en los comentarios si estoy en lo correcto o no. El parque que le había hecho mención se llama así, El Buen Ciudadano. Dice Club de Leones El Cafetano. Vamos a acercárselo más para que lo puedan apreciar. Atrás hay una casita. Y por aquí como un gaseo. Aquí tenemos la civilización que hizo la organización Santa Clara. Y hemos llegado a este otro punto. Observen. Están estos edificios que están por este sector. Y allá es donde está la estatua de los bomberos. Y es donde vamos a terminar este video. Amigos, ya está aquí este corto video acerca de cómo se consigue Santa Clara en la ciudad de Caracas en este 2022. Para todos los venezolanos y venezolanos viviendo fuera de la frontera de Venezuela. Un gran abrazo y será hasta pronto. Chao.